Lamentablemente los tres puntajes más bajos arrancan Gabu, Sandivara, Becky Vásquez representando a la Fundación Mi Pueblo de Córdoba Señoras y señores, se viene el duelo Ustedes van votando en su casa, van eligiendo a ver quién le parece que va a ir la mejor Se viene el duelo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Uno, Gualo No se llama me Cori Cori Cori, Paddy Bambi spicy, Mami, Hatsomali Hotta dinner, Somali, Burr, Copa Rari Hop up the stool, jump in the coop, hit the ball on top of the roof Destin' on bitches as hard as I can, eating halal, drivin' her lam So that bitch, I'm sorry though, got my coins like Mario Yeah, they call me Cori B, I run this shit like cardio ¡Suscríbete! 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 ¡Meri! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Bravo! ¡Era muy bien! ¡Señores, bailaron! ¡Miri del Cerro Flor Viña! ¡Miri del Cerro Facu Masei reemplazando a Miri del Cerro Flor Viña! ¡Se van festejando los chicos de amarillo! ¡Parecen los chicos pro! ¡Señores! ¿Se creen que ellos siguen? ¡Baila Miri Facu al 44-644! O votás en el 13TV.com Señores, se viene la última pareja en este duelo Y después ya el jurado va a tener que evaluar Tiene que salvar a una pareja Y la otra va a la votación telefónica Otra vez en las redes Lo deciden ustedes ¡Presenta la última pareja! ¡Sancor Seguros Beneficia! ¡Ahí va! Llegó Sancor Seguros Beneficia El programa en el que además de tener la mejor protección Con las coberturas de la aseguradora líder Sumas puntos que podrás canjear por múltiples beneficios Está buenísimo Todo lo que asegurás tiene premios Tus compras, viajes Tenés descuentos y experiencias únicas Entrando a SancorSeguros.com Y empezá a disfrutar Con SancorSeguros Te pasan cosas buenas Créeme Todos los días ¡SancorSeguros! Señores, SancorSeguros Presenta La última pareja Fue la de peor puntaje en la historia del Bailando Vamos, para mí se van a jugar la vida acá Se vienen Cintia Fernández Y Gonzalo Gerber Con una enorme expectativa Para ver cómo va esta coreografía ¡Vamos! Le dice la coach Ahí hay tensión en todo Porque son dos excelentes bailarines Se vienen Cintia Fernández De Gonzalo Gerber Música Maícero ¡Vamos! ¡Vamos, Cintia! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!